Ella vivía cerca de un bosque con su mamá. Caperucita Roja olvidó lo que su mamá le había avisado. Le contó que iba a casa de su abuelita. No se anima con nada, echa de menos su abuelita. Ánimo, osito, nosotros te ayudaremos. Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis. Chacoteo bebé hipopótamo y esto fue lo que oyó. Beso, beso. Por la roca roco roco rocosa camino bebé hipopótamo y esto fue lo que oyó. Beso, beso. Por la orilla resba, resbalosa, trepo, bebé hipopótamo y esto fue lo que oyó. Vea, aquí tenemos un proceso que adelantamos con los niños con unas plantillitas, con unas plantillitas que yo les hago copias y ya buscamos patrocinadores o mismos profesores, me regalan colores, entonces yo los pongo a pintar aquí. Ellos llegan normalmente por ahí a las dos, dos y media. Entonces eso nos lleva siempre hasta las cuatro de la tarde. Pintando, luego la hora del cuento y luego ya como un incentivo porque ellos hacen los procesos, ya yo los dejo jugar de cinco a seis de la tarde en los equipos. El propósito que yo veo de la actividad es que la biblioteca es un espacio abierto para la comunidad. En este espacio, el ocio vale y los niños, yo pienso que hay muchos niños que son en las calles. Entonces, si ellos se vienen para acá y pintan, es mejor tenerlos aquí pintando que no en la calle por ahí aprendiendo bicis. Eso me nació pues a mí como de ver que había tanto niño que venía a ir aquí a buscar el juego en los computadores. Claro que yo pienso que es un gancho en los computadores en la biblioteca porque ellos se motivan a pintar y a leer para ganarse en un cupo para jugar. Y hay unos que leen muy bonito y hacemos la hora del cuento y me parece muy bonita porque en esos cuentos está como plasmada la vida de cada uno. Porque, por ejemplo, tenemos uno que es el lobo y el cochino feroz. Nosotros en nuestras vidas, si ellos me cuentan, tenemos cochinos feroces, o sea, gente mala. Entonces, nos sentamos, hablamos del cuento, nos quedamos, pues ya todos son mis amigos. Y yo también a través de este medio los invito para que se acerquen a la biblioteca. No solamente los niños, es tan bueno poder adelantar procesos con adultos, personas grandes. Aquí tenemos personas que vienen a leer el periódico porque aquí llega todos los días. Ellos vienen en el periódico, algún libro, o para internet. O sea, que este es un espacio que me parece muy agradable y que se le brinda a través de la alcaldía a la comunidad. Y es gratuito porque aquí nada tiene costo, todo es totalmente gratis.